Si alguna vez les han dicho que todos sus dedos deben estar dentro del teclado sin importar nada, incluido el pulgar que es nuestro dedo más corto, bueno pues quédense en este video porque hoy les voy a compartir las razones por las que yo creo que esto no es correcto y que ya no se debería de enseñar en ninguna clase de piano o de teclado. La enseñanza del piano y en específico el tema de la técnica es un tema en el que se pueden generar controversias bastante escabrosas y es que aunque pudiéramos pensar que todos los pianistas y todos los maestros estarían de acuerdo, la verdad es que hay muchas cuestiones específicas en las que a veces un pianista tiene cierta opinión o hace las cosas de cierta forma y hay otros pianistas que lo hacen de manera diferente. Esto no quiere decir que siempre hay alguien que está bien y alguien que está mal, de hecho yo les quiero dejar muy claro que soy consciente como pianista y como profesor también de que a veces utilizando diferentes maneras de hacer las cosas se pueden obtener buenos resultados. Pero al mismo tiempo hoy quise abordar este tema que es bastante controversial de el pulgar todo el tiempo dentro del teclado porque creo que aquí específicamente sí hay razones anatómicas por las que creo que nadie debería enseñar este principio ya hoy en día. Y bueno, exploremos un poco de estas razones y en específico exploremos un poco de la anatomía de nuestra mano. Ahora, yo no soy médico así que mi conocimiento de anatomía no es el de un especialista, pero basta con entender un poco de lo que les voy a explicar para que vean por qué tener el pulgar adentro siempre es una mala idea. Nuestra mano prácticamente no tiene músculos, sí existen algunos que se encuentran aquí entre nuestros dedos, pero aunque sí contribuyen a cierta parte de nuestra motricidad fina, realmente los responsables de que podamos mover nuestros dedos son dos grupos de tendones que se llaman extensores y flexores. Los extensores son justamente para que podamos extender los dedos o levantarlos y se encuentran en esta parte de la mano acá afuera y los flexores se encuentran por dentro, son este grupo que vemos aquí. Ahora, si se dan cuenta también estos tendones, los flexores, pasan por esta pequeña estructura que es el túnel carpiano y eso va a ser importante por lo que les voy a explicar más adelante. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con cómo posicionamos nuestra mano dentro del teclado? Bueno, pues que si nosotros seguimos esta regla o esta enseñanza que todavía ronda mucho por ahí, lo que va a pasar es que eventualmente vamos a tener que desviar nuestra mano para que realmente podamos tener todos los dedos sobre el teclado todo el tiempo. En algunas zonas del teclado esto no sucede porque, por ejemplo, si yo pongo mi mano aquí o la mano izquierda acá, bueno, ahí no hay ningún problema, mi muñeca está recta, pero al realizar movimientos a lo largo del mismo, si nosotros queremos siempre tener el pulgar dentro, sí vamos a tener una desviación de la muñeca necesariamente. Por ejemplo, si hacemos una escala, vean qué pasa cuando yo inicio de este lado del teclado. Observen mi mano derecha y voy a intentar mantener el pulgar todo el tiempo dentro. Ok, cuando llegué acá arriba, pues sí, ya estaba un poco más cómodo, pero si se dieron cuenta mientras iba avanzando aquí, esta cuestión de mantener el pulgar hacía que esto estuviera siempre desviado y me sentía bastante incómodo. Si nosotros intentamos mover nuestros dedos mientras está presente esta desalineación, imagínense lo que pasa internamente. Esos cables que son los responsables de mover nuestros dedos, bueno, pues van a estar funcionando desviados. Esto representa un esfuerzo mayor, lo pueden comprobar simplemente moviendo los dedos así o así, pero eso no es el único problema. Sucede que si nosotros movemos nuestros dedos con esa desviación, lo que va a pasar es que nuestros tendones van a estar rozando con las estructuras que se encuentran en este túnel por el que pasan y eso va a generar un desgaste. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome del túnel carpiano que es provocado justamente por este desgaste. Este desgaste lo que genera es una inflamación de los tendones. Ahora, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos que utilizar el pulgar en zonas incómodas del teclado, como pueden ser los extremos? Bueno, pues tenemos varias opciones, ya les he hablado de algunas de ellas en videos aquí en el canal, pero les voy a poner dos ejemplos muy puntuales. En el caso de la escala que estaba enseñándoles hace un rato, bueno, cuando tengamos que usar el pulgar, sí nos vamos a desalinear momentáneamente, pero en cuanto ya no toque este dedo, lo que voy a hacer es alinear de nuevo mi muñeca de la siguiente forma. Y el segundo ejemplo que les voy a poner es una situación en la que nos vemos forzados a utilizar el pulgar todo el tiempo por lo que estamos tocando. En estos casos en los que tenemos que utilizar este dedo necesariamente y estamos en una zona incómoda del teclado que nos hace desviar la mano, bueno, podemos hacer dos cosas. Número uno, justamente hacer lo que yo acabo de hacer, apoyarnos del movimiento de nuestro cuerpo entero, de nuestro torso. Al tocar en esta zona del teclado, por ejemplo, si mi cuerpo está aquí, bueno, es bastante incómodo, incómodo, pero si yo me inclino pueden ver cómo mejora un tanto la postura. Y la otra cuestión es que, bueno, si vamos a tener que tocar en esas zonas incómodas y forzosamente con este dedo, hay que utilizar un movimiento que no sea cómodo. En este fragmento que les voy a tocar, que es de la zona alta patética de Beethoven, del primer movimiento, yo voy a tocar utilizando mayormente dedo 5 y dedo 1, por ahí también va a participar el 4 de repente, pero lo que voy a hacer es que todo lo que voy a tocar con la mano derecha lo voy a estar tocando con un movimiento de este tipo. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, no voy a estar moviendo los dedos, es decir, al trabajar más con un movimiento de rotación y no con el movimiento de los dedos, voy a evitar que mis tendones sean los que estén haciendo el trabajo, mientras que estoy en la posición que sí es un tanto más desviada, pero de forma mínima gracias al movimiento de mi torso. Una vez más, les repito lo que estaba haciendo, mi torso me ayudó a no estar tan desviado conforme iba avanzando hacia el registro grave y el movimiento de rotación hace que mis tendones no sean los que están trabajando mientras que estoy un poco desviado. Pero bueno, espero que con este video entiendan un poco más del por qué yo creo que no se debe tener todo el tiempo el pulgar dentro del teclado. Y bueno, si alguien de aquí es médico y ve esta explicación y puede contribuir o incluso hacer alguna corrección a las cosas que dije, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Igualmente, si tienen alguna duda, la pueden dejar aquí abajo o alguna sugerencia de algún otro tema del que quieran que hable. Ya saben que pueden apoyar este canal por medio del botón de agradecimiento que está también aquí abajo o por medio del Patreon que está en la descripción. Síganme en Instagram, que por allá también les comparto muchas otras cosas. Por ejemplo, a veces les comparto tips para poder tocar mejor. Suscríbanse, denle like. Ya saben, todo eso ayuda también un montón al canal. Y nada, nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!